¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista y esto es Libros y Liderazgo en Líderes Mexicanos. Y ahora les vamos a platicar de un gran libro que yo he disfrutado muchísimo, porque John Cleese es uno de mis ídolos. So anyway, es parte de la biografía de John Cleese porque abarca como la mitad de su vida profesional y como un tercio de su vida. Empieza desde su infancia y hasta tantito antes de volverse una gran celebridad con el programa The Monty Python Flying Circus, donde él actuaba y escribió antes de salirse. Y no nada más el programa de televisión que alcanzó un nivel, un estatus de culto icónico para la televisión tanto americana como en el Reino Unido. Él se queja de que en Estados Unidos los veneran como los deberían de venerar en el Reino Unido. Que también tienen un gran estatus. Por cierto, salió en alguna o algunas películas de Bond. John Cleese empieza este libro narrando desde la infancia como con humor. Encontró en el humor un mecanismo para ir encajando en una sociedad donde él no estaba muy cómodo, sobre todo en la escuela, con los bullies de los cuarentas que le tocó vivir. O sea, que las cosas no han cambiado. Y con humor muy negro, pero siempre con humor relata incluso la muy difícil situación en casa con su mamá que no estaba del todo cuerda. Él lo relata con humor, pero bueno, eso es lo que esperábamos de un libro de John Cleese. Si uno toma la biografía de uno de los grandes cómicos a nivel mundial, uno espera reírse y John Cleese entrega perfectamente esto. Pero la gran lección del libro es la ambición, la felicidad y el éxito. Porque él nunca fue ambicioso, él nunca buscó tener su propio programa de televisión, que lo tuvo con Fawlty Towers, también otro gran éxito, menos conocido que el Monty Python. Y la lección, como les decía, era que no se tiene que ser muy ambicioso, simplemente entregarse a una tarea. La de él era hacer humor y sin importar el medio, lo hizo en radio, lo hizo en televisión, lo hizo en cine. Hicieron con el Monty Python el significado de la vida y sobre todo la muy controvertida satira del Nuevo Testamento, The Life of Pride. Pero él no las buscaba, él no estaba constantemente buscando un medio donde escribir, él simplemente lo hacía, lo hacía con mucho cariño, con mucha pasión. Lo que quería él lograr es que la gente se riera. Y lográndolo y lográndolo, las puertas se le fueron abriendo solo. Cuando no se abrían, cuando él no las abría o tocaba porque casi no lo hacía, llegaba la gente a tocar y a ofrecerle donde escribir. Entonces, una de las grandes acciones, la otra es que lo que importa es el mensaje, sin importar el medio, el mensaje como era muy bueno, pues te ascendió. Y ahora si buscan el sketch famosísimo del perico azul, van a ver que también en YouTube tienen un gran éxito. Y además de la recomendación semanal, les queremos contar quién nos llegaron de Brit, Bennett, las madres, bestseller de estos que el New York Times se deshace en elogios, lo leeremos con mucho interés. Y de Javier Velasco puedo explicarlo todo. Siempre leer a Javier Velasco es un total y absoluto placer, casi tanto como entrevista. Y eso es todo por esta semana, muchísimas gracias. Si les interesó, si les gustó, por favor suscríbanse, activen las notificaciones. Y si hay un libro que les interese que leamos, por favor, o que nos recomienden ustedes, por favor háganos saber en la sección de comentarios. Muchísimas gracias.